... Soy Amaya Superviola. Yo soy Serez Querro. Y esta pieza está dentro de un proyecto que se llama Módulo Porte. Y es un apéndice, una extensión de un sistema de trabajo que estoy haciendo en el taller. Y bueno, viene un poco del interés de cómo manipular las imágenes sin nada ajeno a ella... ...y cómo desprenderme de un referente figurativo... ...y interesarme en la imagen como material para construir otras imágenes. Justamente este trabajo lo que he hecho es partir de un dibujo hecho a rotulador. Lo he dividido en 12 secciones cuadradas. Es importante porque así me permite poder girarlas. Y he elegido cambiar las ubicaciones, rotarlas o dejarlas inmóviles. Y bueno, el resultado son 8 combinaciones de estas variaciones de la misma imagen. Y un poco la particularidad o lo especial que tiene este trabajo... ...es que está hecho mediante la técnica de serigrafía. Por eso he contactado con Sara, que es serigrafista. Y un poco lo que se distancia de mi trabajo en el taller es que... ...como lo que hago es trabajar con pintura original... ...sólo hay una especie de conclusión o una elección. Y esto me permite usar cada pantalla de serigrafía con un módulo... ...para intercambiarlo y poder reproducirlo. Por lo tanto, es una especie de casi como cuando trabajo con fotocopias. ¡Gracias!